...que suene y dice... Y la mano para arriba, todo el mundo con la mano para arriba... Hola, hola... Y así bailamos... Y así recordamos... Los bonitos éxitos... ¿Dónde están mi gente de Carabaiño? ¡Arriba las manitos! ¿Dónde están los solteros? Y la mano para arriba, todo el mundo... ¿Dónde están así las solteritas? ¿Dónde están los otros solteros? ¿Hay solteros o no hay solteros esta noche? ¿Dónde están las solteras? Una vueltita a las solteritas, a ver... Esa vueltita, ¿cómo le dicen? Una vueltita... Y otra vueltita... Y otra vueltita... Una vueltita... Y otra vueltecita... ¡Saluchita, saluchita! ¿Dónde está mi gente de Carabaiño? ¡Arriba las manitos! ¿Dónde está la gente en celo de la canchimera? ¿Dónde está la cervecita? ¿Están dobando o no están dobando? ¡Arriba las manitos! ¡Arriba las manitos! ¡Consentimiento y cariño! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y esta bonita fiesta... ¡Que bueno era nuestro patrón Santiago de Araguay! ¡Sí! ¡Miguelito Cordani! ¡Carmen Arredondo! ¡Con cariño! ¡Sí, sí, sí! Cuanto te quiero, cuanto te amo La mala suerte quiere cansar Cuanto te quiero, cuanto te amo La mala suerte quiere cansar Porque el destino lo quiso así Que tu amor, tu corazón te dio bien Porque el destino lo quiso así Que tu amor, tu corazón te dio bien ¿Y dónde está la cervecita? ¡Arriba la chelita! ¡Todo con las chinas, arriba! ¡Y las chelas! ¡Arriba! ¡Las chelas! ¡Arriba! ¿Dónde está la cervecita de Aguay? ¡Arriba en Aguay! ¡O el bolsito de oro! ¡Cervecita de Alondo! ¡Vinito por todo! ¡Ja! Días y noches sueño contigo Con tus abrazos y tus cariños ¡Viva! Días y noches sueño contigo Pero al final no lo consigo Porque el destino lo quiso así Que tu amor, tu corazón te dio bien Porque el destino lo quiso así Que tu amor, tu corazón te dio bien ¿Y dónde está la cervecita arriba? ¡Las chelas para arriba! ¡Las manito para arriba! ¿Dónde están las soñalinas? ¿Cómo lo bailan? ¿Cómo lo gozan? ¡Ey! ¡Santos Canerón! Si el destino lo quiso así Yo te amaré en silencio Con mis sueños y fantasías Te llevaré hasta la muerte ¿Cómo? Si el destino lo quiso así Yo te amaré en silencio Con mis sueños y fantasías Te llevaré hasta la muerte No tengo dos corazones para amar a dos Solamente tengo uno para amarte a ti Que tengo dos corazones para amar a dos Solamente tengo uno para amarte a ti Solamente tengo un corazón Para quererte a ti Solamente tengo un corazón Para adorarte a ti Sin mi cara a mis amores ¡Oye! ¡Yepa! Y así lo bailamos y así lo gozamos señores Y así recordamos los grandes éxitos inolvidables ¡Y ahora! ¿Cómo bailan mi gente cantinera? ¡Y arriba la cervecita! ¡Sí, sí! ¡Saluchita, saluchita! ¡H! ¡Ahí están! ¿Dónde están mi gente de Arauay? ¡Arriba las manitas! ¡Ya ve dónde están las mujeres! ¡A mover la cintura! ¡Mueven la cintura! ¡Cintura, cintura! ¡Cantura, cintura! ¡Cantura, cintura! ¡Cantura, cintura! ¡Cantura, cintura! ¡Abajita, bajita, 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 bajita! ¡Abajita, bajita! ¡Vamos, vamos para el nitocillo! ¡Todavía puedo! ¡Todavía puedo! ¡Todavía cana! ¡Vamos ahí muchachos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Los dulces cantineros al amor! ¡Cómo se mueven! ¡Cómo bailan! ¡Ay, ay, ay! ¡Y cómo dice! ¡Arriba las manitas! ¡Sí, ya, sí, ya! ¡Arriba las chanitas! ¡Vuelvanlo así! ¡Con tus tus de cantinera! ¡Tú tus de cantinera! ¡Mirellita de Araguay! ¡Para, para bailar, para gozar! ¡No te equivoques! ¡Dorito Fabián! ¡Angelito Rojas! ¡Oye, Brigitte! ¡Carmencita! ¡Llora! ¡Llora! ¡Y ahora! ¡La mano hacia arriba! ¡Y la mano ¡Arriba! ¡No, ya, no, ya! ¡No, ya, no, ya, no! ¡Chicas! ¡Ustedes se mueren de amor! ¡No se pueden morir de amor! ¿Por qué? ¡Y la mano casi! ¡Y la mano casi! ¡Y una vainita! ¡Y una vainita! ¡Una vainita! ¡Así! ¡Y otra vainita! ¡Así! ¡Una vainita! Así! ¡Y esa vainita! ¡Y lo cantamos. ¡Y lo cantamos juntos! ¡Cantamos juntos! No se puede morir Que se sienta, que se sienta Morir mucho menos Tu amor, tu amor, tu amor No vale la pena No vale nada Derramar una lágrima No te voy a dar el gusto De robarte en su picante Que te busque, que te llame Eso es lo que a ti te gusta Pero no Es el gusto Pero no Es el gusto ¿Y dónde está la cervecina? Y arriba las chelitas Las chelas Arriba Arriba Las chelas Arriba Para el club Jorge Chávez de Araguay Ay, ay, ay Ahí está esta gente positiva Una vueltita Una vueltita Así y otra vueltita Así y otra vueltita Así y otra vueltita ¡Salud! ¡Alegrados! Tú sabes No se puede morir ¡Cantamos! ¡Fuerte! 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 De apagarte sus hijas Que te guste, que te llame Eso es lo que a ti te gusta Pero no ¡Tilarín! Es me gusta ¡Y cantamos juntos! Pero no ¡Tilarín! Es me gusta ¡Eso! Y la manito salió ¿Dónde está la manchita más aleja de esta noche? ¿Dónde está la mancha más aleja? Yo quiero ver a toda mi gente cantinera ¡Arriba la manito! ¡Toda el puto polo chelos! ¡Arriba! Santos Calderón Cecilia Redondo Por vos pensará ¡Oye, Nicol! Y lo cantamos ¿Quién podrá? Solamente tu amor Las heridas que hay en mi corazón ¡Una vez más a ver que andamos juntos, andamos dos! ¿Quién podrá? ¡Usted! ¡Arriba! Las heridas que hay en mi corazón Lo busquen Lo busquen Por aquí y por allá ¿Dónde estás, amor mío? ¿Dónde estás? Y no hay Cómo hacer remedio Y cómo dice, señorita Cómo dice Solo me dio un amor Solo me dio un amor Solo me dio un amor De media pureza ¡Sanar este dolor ¡Alar este dolor! Solamente un amor ¡Arriba! Solamente un amor De media pureza ¡Hanar este dolor! ¡Vamos, vamos! ¿Quién podrá curarme estas heridas que llevo en mi corazón? Solamente un buen, soy sincero Solamente tú, mi amor Tú, mi chiquita linda, tú sabes ¡Y los brazos arriba! ¡Ay! ¡Ay! ¡Los brazos arriba! ¡Oye! ¡Oye! Y una vez cantamos juntos ¡Que se sienta! ¡Que se sienta! ¡La gente linda de Arroyo! ¿Quién podrá? ¡Ustedes! Cantamos todos, ok? Cantamos todos ¡Que se sientan! Las heridas que llevo en mi corazón ¡Unito más! ¡Unito más! ¡Ay! ¡Cantamos! ¡Cantamos! ¿Quién podrá? ¡Arriba! ¡Oye! Las heridas que llevo en mi corazón Y lo busquen por aquí y por allá ¡Ahí! Y no ayer Toma se remetió ¿Y qué parece, señorita? A ver que estamos juntos Solamente un amor Solamente un amor Solamente un amor Solamente un amor De bella pureza ¡Ay! ¡Vamos ahora! Solamente un amor Solamente un amor Mi querida lo curó En tu brazo por allá El amor que yo soñé ¡Hueltecita! Solamente un amor Solamente un amor Solamente un amor Mi querida lo curó En tu brazo por allá El amor que yo soñé ¡Y Epa! ¡Y ahora cómo se mueven las solteras a ver! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Sigue bailando Sigue chelando Sigue gozando ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Eh! ¡Y arriba los bracitos! ¡Arriba las chalitas! ¡Cómo los bailas! ¡Cómo los gozas! ¡Para la gente linda de San Lorenzo! ¡Ahí está! ¡Sí, señor! ¡Gózalo! 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 ¡Gluchitas Rojas! ¡¿Por dónde estará ese bandido? ¡Llanitos Ramos! ¡Gluchitas Rojas! ¡¿Por dónde estarás? ¡Gluchitas Rojas! ¡Gladis Malipa! ¡Sí, sí! ¡Ahí está, gladicita! ¡Para Bailó, Maragosal! ¡Oye, Yair! ¡Salud, salud! ¡No te dije nada! ¡Gerry, Araguay! ¡Y esas son bateaditas! ¡¿Cómo lo ven a las solteritas? ¡¿Cómo lo gozan los solteros?! ¡Con sus chalitas! ¡Con sus chalitas! ¡Con sus chalitas las van a ver! ¡Oye, Ales! ¡Alegrados! ¡Tú sabes! ¡Una batecita, sí! 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 ¡Una batecita! ¡Achachay! ¡Fuera! ¡Jesús Kipicóndor! ¡Charlina Macio! ¡Madrina Edith Reyes! ¡Santa Rosa de Quibes, madrina! ¡Este 30 nos vamos con Santa Rosa! ¡Marquitos Arredondo! ¡Rosita Maya! ¡Con cariño! ¡La ventecita, ventecita, ventecita! ¡La vacita, así! ¡Síguela, que síguela, que síguela, que síguela! ¡Qué bonito! ¡Para mi gente linda de Aruguay! ¿Dónde está la gente de Aruguay? ¡Araguay! ¡Araguay! ¿Cómo dice? ¡Sí, me lloro! ¡Sanay, sanay, sanay! ¡Uy, uy, uy! ¡Consentimiento y sabor! ¡Nuestra dulce cantinera! ¡Mapide Chintón de Aruguay! ¿Dónde están los aplausos? ¿Hay aplausos o no hay aplausos, señoras y señores? ¡El cariño para una joven valor de nuestra música peruana! ¡Encargada de difundir el gran legado musical que dejó su tía madrina, que hoy la recordamos con mucho cariño a Mapolita Aruguay! ¿Cómo estás, mi hijita? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, buenas noches, Manuelito! A todo el lindo público de Carabayillo, aquí presentes en la fita patronal de nuestro patrón Santiago Apóstol de Aruguay. Agradecer a los mayordomos, Carmen Fita, Redondo, Miguelito Portal, Ángela Portal, Yosimar Mejía. Para que baile la gente linda, que Aruguay canta. ¡Hazón! Esta canción se baila con su chela en la mano. Todo el mundo con sus cervezas en la mano. Yo quiero ver a todos con su chelita en la mano. ¡Arriba! ¡Arriba las chelitas! ¿Dónde están los cantineros? ¡Arriba los cantineros! ¡Y lo cantamos! ¡Oye, Alex! ¡Salud! Señor cantinero, fuerte. ¡Una cajita! Quiero embriagarme con este amor ingrato. ¡Una cajita, cuenta! Porque yo no puedo, no puedo olvidarlo. ¡Lucha, más arriba, la pasita, más arriba! ¡Más sigo tomando, más sigo recordando. ¡Oye, oye! Porque yo no puedo, no puedo olvidarlo. ¡Lucha, más arriba, la pasita, más arriba! ¡Más sigo tomando, más sigo recordando. ¡Y la mano arriba! ¿Dónde está la cervecina? ¡Ay, ay, ay! ¡Levantemos los vacinos de cerveza! ¡Brindemos por el amor! ¡Brindemos por la amistad! ¡Brindemos por la alegría de estar aquí presentes, dígale hoy! En ese gran homenaje a nuestro santo patrón. ¡Santiago, costo de Arauay! ¡La gente de Arauay! ¡Arriba, mi gente de Arauay! ¡Ay, ay, ay, sale el salón! ¡Vamos, vamos! ¡Tengo sed! ¡Y lo cantamos! ¡Vamos a quitar dos, ok! ¡Vamos a quitar dos, eh! ¡Para que se sienta, que se sienta! Como quisiera decirle lo mucho que yo no quiero Si supieras cuánto te quiero Como quisiera decirle lo mucho que yo no amo Si supieras cuánto te amo Como yo no puedo, me empiezo de pena ¡Siegan hacia arriba, no vas y no hacia arriba! Como yo no puedo, me empiezo de pena ¡Siegan hacia arriba, no vas y no hacia arriba! Como yo no puedo, me empiezo de pena ¡La familia Redondo, salud! ¡Y en el cielo, nuestra reina cantinera! ¡Agua, mi gente de Arauay! ¡Con sentimiento y cariño! ¡Hoy en el corazón del mar huentano! ¡Y aquí está! ¡Y todo con las chicas, arriba, arriba, arriba! ¡Su sobrina y chava, besa dulce cantina La mirillita de Arauay! ¡Pisa! Como quisiera decirle lo mucho que yo no quiero ¡Cuidamos! ¡Arriba! Así no poder sentir ronando su sufrimiento ¡Vamos a cantar todos, ok! Vamos a cantar todos, que se sienta, a ver, que se sienta ¡Como quisiera decirle lo mucho que yo no puedo, me empiezo de pena! ¡Usted! ¡Usted! Así no poder sentir ronando su sufrimiento ¡Porque el amor que te di, todo se acabando! ¡Con sus hallones, mi amor, con la bomba tanto! ¡Sí! ¡Porque el amor que te di, murió para siempre! ¡Con sus hallones, mi amor, todo eterno! ¡Y ahora está la cervecita, arriba! ¡Arriba la chelita! ¡La chelita, arriba, la chelita, arriba! ¡Arriba! ¡Sonido, roba, music! ¡Y lo vamos a hacer con el casco! ¡Llega de machos! ¡Y no lo escuchas! ¡Como quisiera tener! Así no poder sentir ronando su sufrimiento ¡Que cántenle, chicas, soñaritas! ¡A ver, que cantamos todos, dice! ¡Como quisiera tener! ¡Usted! ¡Como quisiera tener! ¡Ey! ¡Ey! Así no poder sentir ronando su tamaño ¡Sí, llores, señoras! Porque el amor que me di, todo se andaba Cuántas traiciones mi amor, todo lo va a matar Porque el amor que me di, todo lo va a dar siempre Cuántas traiciones mi amor, todo se termina Vamos ahora Y los brazos arriba, los brazos arriba ¿Dónde está la manchita mazanaera de esta noche? Bailamos chicos, vamos con esta dulce cantinera Virichita, Virichita de Arahuay Y yo quiero que canten conmigo Que el martirito, que antes es sin verte Sin darte un besito, que en tu lindo labio Tres veces completos, sin con la miranda Sin acariciarte, que linda cari Y la manito se arriba, la manito se arriba Para mi gente linda, una solidera me encanta Buena Eri, Eri Sarayano, tú sabes Para la familia Wari, con cariño Una solidera Salud, salud, Rillín, Dorito Fabián, Angelito Rojas Tú sabes ¿Crees que yo tengo que contarte los días? ¿Crees que yo tengo que contar la semana? Con tanta paciencia de todos los días No puedo, no puedo, no puedo olvidarte Nunca te vas a olvidar de mi chiquita, nunca Ahora que tú te alejaste Yo soy libre y como el viento Puedo tener otro cariño Otro cariño verdadero Y ahora que tú te alejaste Yo soy libre y como el viento Puedo tener otro cariño Otro cariño verdadero Y ahora, cómo se zapatea y cómo se baila Y eso, así Y Único más, único más a ver Áñala por pan Y encima armejía Y la pequeña alesía Con cariño Baila, baila, baila Goza, goza, goza ¡Qué bonito se goza! Con esa dulce cerquineras Pilechita, pilechita de Arahuay Y los dulces cerquineros del amor ¡Ahí están! ¡Ey! 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 ¡Vamos, Eri! ¡Ya no jalan las mujeres! ¡Ya no juegan las mujeres! ¡Ya no jalas tú, Manuelito! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Arriba las mujeres! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Ay! 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 ¡Esto es mío! ¡Esto no es solo días! ¡Esto no es solo días! ¡Qué bonito se va a ir y se goza! ¡Arahuay! ¡Arahuay! ¡Por conspito de oro! ¡Gorジャ 갑자기 yными욕 stayed alive! Quiero, quiero, quiero contigo Quiero, quiero, quiero contigo Una movidita contigo ¡Otra bailadita contigo! ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Quiero, quiero, quiero contigo ¡Todo! Quiero, quiero, quiero contigo Una movidita contigo ¡Otra bailadita contigo! Cuando te los quiero todo si no, no quiero nada Así nomás Así de simple Cono, gladi, malimba Con cariño J-Cockys J-Cockys Picono El hierro de producciones Para el rey de las curvas y los huecos Soy Jean Pierre Salud, salud Buena cachetito Mi tío Leona ¿Dónde están los soldados? Soldados arriba Soldados arriba Soldados arriba Para bailar Para gozar Para chelear Resaluz de cantinera Viven chistones de Hawái Padrín Edith De vosés Salud, salud Pues Jachachay ¿Dónde están mi gente El hierro de Kenda? ¿Dónde están los canteños? El señor de Wayne Ey, 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 ey Oye, Jason Ay, ¿están? Ya ves, ya me acordé ¿Dónde está la mancha más alegre de esta noche? A ver ¿Dónde está la mancha más alegre de esta noche? Y todo el mundo con las manos arriba 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 Para bailar Para gozar Para chelear En esta noche En esta noche En esta noche de alegría ¡Eso! Ay, Dios mío ¿Tú eres casado? No, 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 no Y yo soy solterita a cero kilómetros Ahora yo estoy soltero Yo estoy soltero No seas mentiroso Todos los días te pasas trabajando nomás Tú sabes ¡Vamos, mireita! ¡Las chelas! ¡Arriba! ¡Las chelas! ¡Arriba! ¡Los vete a linda de Panamá! ¡Luchitos! ¡Luchitos Rojas! ¡Luchitos Producciones! Y llegamos juntos ¡Que llegamos juntos! Amor prohibida Mi asiento Que se sienta Que se sienta A ver Amor de otra Mi asiento Amor de ocho Mi asiento Amor prohibida Mi asiento ¿Por qué se dan así, chicas? ¿Por qué? Amor a quien Mi asiento Tú eres casado Yo soy soltero No puedo, no quiero Hacer tomarte Tú eres casado Yo soy soltero No puedo, no quiero Hacer tomarte Y como dice el corinto A ver, ese corinto Cantando juntos ¡Luchitos! ¡Arriba! Ya de mi Que se sienta No quiero verte Y a tu mamá ¡Ven a ellos las traducciones! Mentira Siempre mentira ¡Pantito! Amor prohibida Amor prohibida Amor prohibida Amor prohibida Amor prohibida Amor prohibida Y las manitas Arriba Arriba las manitas Todos Las cégalas arriba Los brazos arriba Dorito Javián En el cielo Roy Kispicondo Ahí está Brigitte Carmencina Con cariño Para Juana Para Arnaldo Para Alexis Para Gina Para Aurora Henry Para Melencio Eri Y todos En el país ¿Dónde están? ¿Dónde están? Arriba los lositos Arriba las manitas ¡Eso! ¡Eso! ¿Y cómo dice? ¡Cantamos! ¡Cantamos juntos! Me engañaste Me traicionaste Que se sienta A ver que se sienta Con esa loca Me engañaste ¿Cuán loca? ¡Cuán loca! ¡Oche! Me engañaste Traicionaste Ok, ok Con ella Con una de esas Me engañaste Con las chiriposas Vives con tu esposa Con tus cuatro hijos No puedo No quiero Tengo amante ¡Cantamos! Si luego te pones Con tus cuatro hijos No puedo No quiero Tengo amante ¡Y eso es lo mismo! ¡Eso es lo mismo! ¡Cantamos! ¡Cantamos! ¡Arriba! ¡Cantamos! 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 No quiero Fuerte Y eso es lo mismo Me tengo Siempre mentira Amor ¡Cantamos! 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 Emilio ¡Cantamos! 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 Y así bailamos y gozamos Con esta dulce cantinora Y lo cantamos Y como dice Al cielo quiero gritar El tiempo me convenció Que te sigo amando Esa es mi suerte Al cielo quiero gritar El tiempo me convenció Que te sigo amando Esa es mi suerte Han pasado los años Te sigo esperando A veces dejo La por dentro se ha reanado Han pasado los años Te sigo esperando Cuando despierto Todo sale su sueño Vamos, vamos Y las manitos arriba Las chanas arriba, arriba Las chanas arriba Los bolsitos arriba Para Iván, para Ángel Para Rolando Con un sal de cariño Y así lo bailan en la goza Con esa dulce cantinera Ay, ay, un ratito, un ratito Farbecita, un ratito, un ratito, un ratito Salud Al cielo quiero gritar ¡Cuántamos! El tiempo me convenció Que te sigo amando Esa es mi suerte Al cielo quiero gritar ¡Arriba! El tiempo me convenció Que te sigo amando Que te sigo amando El de mi muerte Punto Ah, cuando dos años Te sigo esperando A veces dejo La por dentro se ha reanado Han pasado los años Te sigo esperando Cuando despierto Todo solo es un sueño Y ganamos y bailamos a Odisea José Dimitri Cariño Gracias a los amigos de El Hierro Producciones Buena cajita de chela que nos van a mandar ahorita El Hierro Producciones, Luchito Rojas Buena Luchito Rojas Oye, Yampier Gracias por la cervecita que nos van a mandar Ya nos va a mandar otra chelita Salud, salud Y arriba la cerveza Tengo sed Y arriba la chelita Y lo encontramos Esa bonita, se chinos Vamos, bonita Cervecita, licor amargo Eres culpable de mi detrás Ay, cervecita, cervecita Cervecita, licor amargo Que eres culpable de mi desgracia Son dos aves, cervecita Por donde voy yo siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas Por donde voy yo siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas Y donde está la cervecita Y donde está la cervecita arriba Freddy Borges, arriba Coyo Ahí está nuestro coordinador de toda la vida Deja de tomar, deja de beber con esa mala mujer Porque acabas tu vida Que no tomes, por favor Ya lo tomes, ya me lo di Amigo, ya la deja de beber Por donde voy yo siempre te encuentro Porque acabas tu vida En un paso de licor Si ella quiere irse Tiene que se baile Que se largue Porque acabas tu vida En un paso de licor Si ella quiere irse Tiene que se baile Ahora llorabas Y sufres por amor ¿Qué dirá tu corazón? Y el cariño para la familia Salcedo Redondo Ay, el San Salcedo Redondo Para Lily, Henry, Gaby Para Kathy, Víctor Pasión Víctor y Dostar Salcedo Redondo ¿Quién me va a creer que estoy tomando? ¡Ay! ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? Que ya estoy viendo, siento y cantando ¿Quién me va a creer? Pues que tengo pena Dame el corazón que he hecho un pedazo Quiero gritarlo a todo el mundo No sé qué sucede ¿Qué está pasando? ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? Y arriba los maritos Arriba las chanitas Arriba los vasitos Todo el mundo ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde están mi gente de Arawai? ¡Arawai! ¡Arawai! ¡Cuál consito mi oro! Con seguimiento y cariño Así te canta Nuestra dulce cantinera ¡Pinichita de Arawai! ¡Sí! ¡Cuálsador, cuálsador! Esta vida que yo llevo ya me brinda ¡Ya no, ya no! Esta vida que yo llevo ya me brinda ¡Compadocente! Submercado en la bebida Subro por quererte tanto Submercado en la bebida Lloro por quererte tanto Subro por amarte tanto ¡Los hecarita, María Marga! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! 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 Cielo, Roy, Kispi, Cóndor Derramando tus bendiciones, tío ¡Ay, mi vida! Y seguimos adelante Con la bendición de nuestro señor Los dulces cantineros del mar ¡Pinichita de Arawai! Esta vida que yo llevo Ya me brinda ¡Chao, chao, chao! Esta vida que yo llevo Ya me brinda ¡Ay, ay! Submercado en la bebida Lloro por quererte tanto Submercado en la bebida Lloro por quererte tanto Subro por amarte tanto ¡Vamos, vamos! La vida que yo llevo La vida que pasa No se llama vida ¡Ay, ay, ay! Maldita bebida Maldita cerveza Quítame la vida ¡Ay, ay, ay! La vida que yo llevo La vida que pasa No se llama vida ¡Ay, ay, ay! Maldita bebida Maldita cerveza Maldita bebida 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 Bien bailaditos, bien zapateaditos, vamos Virillita Vamos Manuelito Lúcida, 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 vamos a ir Porque recordar es volver a vivir, ¿sabes? Como que no, todos los días sentado manejando nomás Ya si no faltas en los escenarios Todavía están chibolitos, todavía están chibolitos Todavía jalas, todavía puedes Y si subes te resbalas ¡Oye! La gente linda en Mariamarca París, París Los caminos a Mastanga La gente canja Para Lourdes Villanfuerte Katia Romero La gente de guaros Arriba, mi guaros querido Ahí está La gente positiva de guaros La gente positiva de guaros ¡Ey! Eso sí ¡Oye, pero qué bonito! ¿Cómo dice el maestro? Y así lo bailamos y así lo gozamos ¡Échame! ¡Qué bonito, señoras y señores! Ahora sí Yo sé que están bien soldaditos A recuperar energías ¿Qué mejor? Tomando la rica y fumante de cervecita Así que nos vamos directamente a la cantina Nos vamos a la cantina Nos vamos a la cantina ¡Mírame, mírame, 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 bésame, con más sangre a mi amor ¡Mírame, mírame, 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 pasaje a mi amor! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vaya ilusión eres tú, eres tú, eres tú, eres tú! ¡Salud! Mi corazón te quiere, te quiere más sin más Te quiere, te ama, compásate a mi amor Te quiere, te ama, para más sin más Y las manitos arriba Y las cheras arriba, las manitos arriba Y yo me hice cariño ¿Cómo dices? Sigue bailando, sigue tomando En ese ritmo de mi bellita Sigue chenando, sigue tomando ¡Solo para ti! Chiquito lindo, bésame, bésame, bésame Con tus ojitos mírame, mírame, mírame Mírame, bésame, compásate a mi amor ¡Sí, sí, sí! Para que te acuerdes de mí Aquí estoy otra vez Y lo cantamos Cuando estés junto a él Que travesas de cariño Una más, una más Cantamos juntos, cantamos juntos Cuando dices que la quieres Y le jura el amor eterno Siempre me temblor Una más, a ver Ahora sí lo cantamos, que se escuchen Las razones de pasión Toma el ritmo de la mano ¡Usted! ¡Muerte! Cuando dices que la quieres Y le jura el amor eterno Siempre me temblor ¡Eso! Y el miércoles 30 de agosto Estamos llegando Al morgue de Santa Rosa Que no tiene 21 De la Tupo Camaro Con la millón En Paraguay Con sentimiento y cariño Gracias a la villa de producciones Buenas noches rojas ¡Ese es mi cachete! ¡Ese es mi cachete! Cuando salen de paseo Toma el ritmo de la mano ¡Ustedes acercan a la policía! ¡Que se sientan a la juventud! Cuando dicen que la quieres Y le jura el amor eterno Siempre me temblor Siempre me temblor ¡Salud, Eri! ¡Salud! Cuando salen de paseo Toma el ritmo de la mano ¡Ustedes acercan a la policía! ¡Ay, ay, ay! Cuando dicen que la quieres Y le jura el amor eterno Siempre me temblor ¡Señora, señora! ¡Yepa! ¡Y las manos arriba! ¡Y las manos arriba! ¡Las chicas arriba! ¡Las manos arriba! ¿Dónde están las oteras? ¡Eso es! ¡Las oteritas! ¡Eso es! ¡Vueltita, vueltita! ¡Así! ¡Vueltita, vueltita! ¡Así! ¡Vueltita, vueltita! ¡Así! ¡Chelita, chelita! ¡Ya puede ser! ¡Otra vez! ¡Para bailar, para gozar, para tomar, para chelar! ¡Oche, oche, oche! ¡Una sola idea! ¡Vamos a cantar! Siempre soñaba tenerte ¡Sí, sí! Para quererte y amarte Al ver que tú no estás ¡¿Qué pasa?! Yo me pongo a llorar ¡Ay, ay, 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 ay! Siempre soñaba tenerte ¡Sí, sí! Para quererte y amarte A ver que tú no estás Yo me pongo a llorar Tomaré, tomaré, tomaré Dos cervezas Así, vueltita, vueltita Así, vueltita, vueltita Así, chelita, chelita ¡Salud! Para bailar, para gozar Te necesito ¡Vuelve pronto a mil años! ¡Por qué, por qué! Te espero con ansiedad ¡Y a tus amores! Tomaré, tomaré Dos cervezas Y lloraré, sorriré Por tu amor Tomaré, tomaré Dos cervezas Y lloraré, sorriré Por tu amor Hoy tomaré, hoy brindaré Dos cervecitas Y lloraré, sorriré Por tu amor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Así con sentimiento! Hoy bailamos, hoy gozamos Para la familia Carrillo Miguel Chirre Ahí está Para Giovanni Teresa Fidel La gente de Huaycán Arriba, Arahuay Corrones Corrones ¡Vamos, Wilder! ¡Revienta esos cueros! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Dale, ahí! ¡Revienta, revienta! ¡Sin miedo, pues, hermano! ¡Ay, Wilder! ¡Lúcete! ¡Vamos! ¡La familia Guerra! ¡Con cariño! ¡Ahora sí! ¡Dale! ¡Ahí era, ahí era! Para la gente linda de Guaros ¡Qué gente! ¡Ay, están mis Guaros queridos! ¡Arriba, arriba! ¡Una vueltecita y otra vueltecita! ¡Una vueltecita y otra vueltecita! ¡Oye mamacita! ¡Más vueltecita! ¡Qué bonito! Para el sonido ronchi, cachorrito, que está de cumpleaños, con cariño, cachorrito, muchas felicidades ¡Más vueltecita! ¡La gente linda de San Lorenzo! ¡Más vueltecita y otra vueltecita! ¡Arriba la panita! ¡Más vueltecita! L.I.R. Producciones Mañana, mañana me voy a ir Pasado, mañana me voy a ir Con esa, con esa te quedaré Oye Mañana, mañana me voy a ir Pasado, mañana me voy a ir Con esa, con esa te quedaré Con esa sonza te vas a quedar Oye, no Cecilia Redondo, Anthony, con cariño Ahí está Marisa Redondo, con cariño Así le dicen a Fesu A Yeico también le dicen Igona No se salva, no se salva No seas saco largo, Yeico La familia Fuertes Durán Ahí está la gente de la Chac y mi corazón Para el rey de las curvas y los huecos Oye Primo Yampier Romón Con cariño Todos apanteando con ganas, con ganas Alto Obregón Yenco Yenco Ya se vienen los regalitos Para todos ustedes Se vienen viniendo públicos Se vienen los regalos Y ahora Sigue la que sigue la que sigue la Una vuestecita y otra vuestecita Oye Brigitte Angelito Rojas Oye Oye Que bonito ¿Dónde está la machita más alegre esta noche? A ver Los regalitos por favor ¿Dónde está la machita más alegre? ¡Ey! Y la mano hacia arriba ¡Ey! ¡Ey! Los brazos arriba ¡Ey! ¡Ey! Los brazos arriba ¡Ey! ¡Ey! Yo quiero ver a mi gente cantinera ¿Dónde está mi gente cantinera? Que toma con su plata ¿Dónde está? A ver Levanten los bracitos Levanten la cervecita Se vienen los regalitos Se van los regalos Se van los regalos De nuestra dulce cantinera ¡Eso! ¡Eso! ¡Y aquí están los bonitos ¡Echilos y los viables! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué tan eschiloso, eh! Porque recordar es volver a vivir Escucha, escucha ¿Por qué llorar por un mal amor? ¡Ay! ¿Por qué sufrir por un mal querer? ¿Qué triste fuera el corazón de mi amor? Poder comprender que tu amor era perfecto Mi corazón desechó vendrán Al entender que todo me amasó Que todo fue cuando te entrega Todo mi amor es inferiño ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Por un mal amor Qué triste fue poder comprender Que tu amor era falsa y mentirosa Así son todas las mujeres Igualitas Y hechas de cocota José Luis Canta, cembra ¿Por qué llorar por un mal amor? ¿Por qué sufrir por un mal querer? ¡Escucha! Qué triste fue poder comprender Todo mi amor era falsa y mentirosa Mi corazón desechó vendrán Al entender que todo me amasó Que todo fue cuando te entrega Todo mi amor es inferiño Con cariño Nuestra reina cantinera Nuestra reina cantinera Cuando nos iniciábamos En aquellos tiempos Y hoy estamos aquí presentes Mi bellita de Araguay Corazón 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 Que te pasa Corazón Corazón Aquellos años Ay Dios mío Ya no, ya no No soporto Y los besos que tú me viste Ay Dios mío No soporto No soporto No soporto No soporto Y los besos que tú me viste Y las manitos arriba Dale, 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 manitos arriba Y las cheras arriba Las cheras arriba Recuerdos Recuerdos Ay corazón Ay corazón Ay mi vida Gracias a nuestro padrino Juan Pintachawa y Auri En los Estados Unidos Alemania Disculpa Alemania La gente linda de Kipan Para Silvia y Radimir Con cariño Gracias señora Mary La gente de Kipan Una sola idea Con cariño Y cantamos dos Cantamos a ver Dice, dice Ay amor Ay amor Ay amor ¿Qué pasa? Ay amor Me da Me da Un amor Un amor Solo tu amor Un amor Me da Un amor Ay Dios mío Ay Dios mío No son por ti Y los besos que tú me viste Más Ya ves Ya así estamos Así era Así era Miguel Rodríguez Nancy Valentín Nos vamos este 30 de agosto Santa Rosa de Giles Promotora de espectáculo La única Esa parejina Más unida que nunca Miguel Ángel Miguel Ángel Y Mariciel La única Con sentimiento ¿Por qué me diste Algo Siempre te quiero Si tú sabías Que todo era mentira Pero siento Algo Que nunca Me amas Por todo el daño De tu mejor Saber ¿Por qué me diste Algo Siempre te quiero Si tú sabías Que todo era mentira Recién comprendo Que nunca me amaste Por todo el daño Que todo me ha contado ¿Por qué me diste? Al decirme Que te quiero ¿Por qué mentías? ¿Por qué fingías Quererme? Eres un mentiroso Falsi Traicionero Ya no te creo Ya no Para las familias Rojas Gutiérrez La chiste linda De Huamantanga Con cariño Vamos, vamos Jógete el ojo Y ahora Y yo no te quiero Pariamarga Jamás jamás Podré volver contigo Recién comprendo Que nunca Me amaste Por todo el daño Que todo me ha alcanzado Mi corazón de paso No quiero tener Porque lo paso No sabe querer Corazón sincero Si quiero tener Porque sincero Se sabe No tengo más Alguien ensayaba Alguien ensayaba Claro Muy práctica O no Winder Vamos Michelle En el bajo En el bajo Vamos Víctor Ahí está Cali El maestro En las 36 cuerdas Marquito Nicacio Marquito Nicacio Te hiciste Chuna papá Te mereces Un momento Pero el trabajo Santos Torre Enriquejo Arriba Cajamarca Con cariño ¿Dónde está mi paisita? ¿Dónde está mi paisita? Mucha paisita Pedrito Cantaño Cauti Nos vamos a Huamantanga La gente linda De Guaros Arriba Guaros Con cariño ¡Vanzamos! ¡Vanzar! La gente linda De San Lorenzo ¡Salud! ¡Salud! Y así lo bailamos Y así lo gozamos Con esta dulce castillera ¡Vamos Virichita! Y su tremendo Marco Musical Los dulces campineros ¡Ten amor! ¡Ahí! ¡Síguela, que síguela, que síguela! ¡Es, es, es! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Qué rico se baila, que rico se goza! ¡La gente linda de Canta! ¿Dónde está la gente linda de Canta? Una sola idea Con cariño Ahí está Miguelito Portal Así, así Carmen Arredondo Madrina Edir Reyes Con cariño Con sabor, con sabor Para mi tío Juan Jancos Su amor de toda la vida Nelly Velasco La Cháquil y Araguay Un solo corazón Así, así, así ¡Esa buendecita, esa buendecita! ¡Dale que un buen noche! ¡Dale que un buen noche! ¡Con esa dulce castillera! ¡Síguela, que síguela! ¡Hey! 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 Carmen Delgadillo La gente linda de Kipán ¡Hongariño! ¡Y ahora! Con sabor, con sabor, con sabor ¡Qué bonito! Señoras y señores Agradeciendo infinitamente Al cariño ¡Muchísimas gracias! ¡Dios me lo venía grandemente! ¡Claro que sí! Y con la bendición de nuestro patrón ¡Eso! ¡Y nos vamos! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Y las manos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Muchísimas gracias! ¡Ey! ¡Ey! ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita! Y lo cantamos Siempre juraste quererme y amarme y ahora Te veré el resto de otra, ay qué dolor Te acordarás de mis besos, mis caricias sufrirás Y ahora no se amárganme, juzgando mi amor Y lo echarás arriba, ay, y lo echarás arriba, ay, y lo echarás arriba ¡Eso! Una vueltecita, ocho mamachita Y el gorito dice Ay, 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 no me hagas llorar No, 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 no Ay, 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 tú por favor Ay, 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 no me hagas llorar Ay, 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 me hagas llorar ¡Y los manitos arriba! ¡Arriba los manitos! ¡Feliciendo producciones! ¡Feliciendo producciones! ¡Feliciendo producciones! ¡Feliciendo producciones! ¡Feliciendo producciones! Ay qué valor, se acordará de mis besos, mis caricias, sufrirá Llorarás amargamente buscando mi amor Y las chalas arriba, y los brazos arriba, una vueltecita, esa vueltecita Ay, 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 no me hagas llorar, ay, 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 eso por favor Ay, 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 no me hagas sofrir, ay, 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 qué dolor ¡Llorar! Déjame Puedes irte con quien tú quieras Lárgate con ese feo Yo me voy con el que me quiere de verdad Vete con ese cachetón Ese sí tiene cariño, ese más gordito Esto se le va a acabar muy pronto Eso es lo que tú crees Pero el corazón, como el mío, nunca vas a encontrar Déjame ¡Oye! Puedo hacerte donde quieras, lo que quieras ¡Cantamos todos! ¡Cantamos! ¡Cantamos! Decidiste alejarte ¡Cantamos! ¡Cantamos! ¡Muchas gracias! ¡Cantamos! 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 ¡Los de Caraguay! A pesar de no olvidarte, déjame No me quieren, déjame Y yo sé bien que no me quieren, déjame La gente linda de Guanos, de Guanos venido La gente linda de Arahuay, ahí está, claro que sí Y esa baila linda, esa samba te avista Para bailar, para gozar, para charlar Ay, ay, ay Una botecita y otra botecita Ay, ay, ay Unche, unche Qué rico se baila esa goza Ay, 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 a gozar Y ya nos vamos, ya nos vamos El niño Quisicondo, Rianita Romero, Salud y Salud Con seguimiento Jenny Amaya, Johncito Obregón, Arahuay El cariño muy especial en Arahuay, mi papito Mario, mamita Elisa, con cariño, los quiero mucho Bueno, Marquita Elisa Bueno, Marquita Elisa Bueno, Marquita Elisa, con cariño Bueno, Marquita Elisa, con cariño Con cariño Con cariño Con cariño Y se viene Los chicos de la revelación 540 de escenario ¡Gracias, Maru! ¡Gracias, Maru! ¡Gracias, Maru! ¡Gracias, Maru! ¡Gracias, Sonido Roma Music! ¡Botea todo, por favor, hermano! ¡Muchas gracias! ¡Ahí, nada más! ¡Ahora sí! Vamos a disfrutar de la rica cervecita Con L&R Producciones ¡Gracias, Maru! ¡Gracias, Maru! ¡Gracias, Maru! ¡Gracias, Maru! ¡Gracias, Maru!